Bueno pues continuamos con el review zona wifi para el modelo HD7 Plus Bien, en este review zona wifi o más conocido también como anclaje a red Vamos a enseñaros como utilizar nuestro teléfono HD7 Plus como un router wifi o un USB modem Tenemos dos formas de utilizar tanto el USB modem como el router wifi Y una es por medio del router, el que tenemos en casa O bien por la conexión de datos de nuestra tarifa de datos de móvil De nuestra tarifa de datos de la tarjeta SIM Para ello tendremos que tener, para no llevarnos sorpresas en la factura O en nuestra tarjeta como disminuye el saldo Pues tendríamos que tener contratado una tarifa de datos Una tarifa de datos plana Bien, para ello vamos a hacer lo siguiente Mirad, nos vamos a ir, vamos a utilizar primero utilizándolo con el wifi Que es lo que vamos a hacer así, mirad Vamos a utilizar nuestro router que ya tenemos en casa Tenemos el router que es lo que nos proporciona internet Vamos a utilizarlo, vamos a conectar el teléfono Como ya está conectado, lo estáis viendo Ahí tenéis la barrita de wifi Lo vamos a conectar con este router Y el teléfono lo vamos a convertir en otro router que va a emitir ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Yo por ejemplo tengo un teléfono, ¿no? Tengo aquí el teléfono, podría ser un PC o todo lo que tuviera a wifi Ese es el router de la casa ¿De acuerdo? El router de la casa Se conecta aquí Y este distribuye también O sea, este es un router que distribuye señal A cualquiera que pueda alcanzar la señal Y a la misma vez que tenga la clave La contraseña que yo le he puesto ¿Vale? Entonces, este ya está conectado con este Porque la he encontrado al router Y le he metido la contraseña Pero además yo le he activado la zona wifi Que distribuye también la señal Desde este teléfono ¿Vale? Entonces, este hace lo mismo Se conecta a este Le meto la contraseña Y Santa Pascua La contraseña de este Veréis cómo se hace esto Mirad, se hace muy sencillito Nos vamos ahí Tenemos que tener conectada la señal Como os he dicho Ya tenemos que estar conectados Nos vamos a ajustes En ajustes nos vamos a conexiones inalámbricas En conexiones inalámbricas Nos vamos a anclaje a red y zona wifi Si quisiéramos utilizarlo como USB Tendríamos que marcar esta opción Que sería con el cable metido aquí Y el otro extremo del cable En un PC, por ejemplo Pero como no está Pues no nos da ni siquiera La posibilidad de marcarlo Como veis, veis Bien, vamos a utilizar la zona wifi Como hemos dicho Venga, nos vamos a dar aquí Lo activamos Ya veis que ha salido aquí un iconito Anclaje a red, activo zona wifi Le damos a configuración Aquí se puede activar y desactivar también Ese iconito Le vamos a dar aquí adentro Y aquí adentro veis Tenemos ya un nombre Este nombre va a ser el que va A detectar este teléfono Ya lo vais a ver Yo puedo cambiarlo De hecho, lo vamos a cambiar Vamos a poner otro nombre Vamos a poner, pues Mayúscula todo Vamos a poner Dorita, ¿no? Por ejemplo Dorita ¿Vale? Dorita Bien, ahora ¿Veis abajo que pone seguridad? Open Eso quiere decir que cualquier Aparato Que utilice wifi Y encuentre la señal De este teléfono Recepcione la señal De este teléfono Pues que Porque ahora vamos a convertir Nuestro teléfono En un emisor, ¿vale? No solamente un reflector Que recepciona la señal Del router este Sino va a emitir ¿Vale? De acuerdo Pues si no queréis que nadie Se pueda conectar así Sin que vosotros queráis Pues le damos en Seguridad Y le ponemos WPA2PSK Marcamos esta opción Y ahora nos da La posibilidad De poner una contraseña Esta contraseña Debe ser como mínimo De 8 caracteres ¿Vale? Podéis poner letras Números O cualquier otro carácter Que esté en el teclado ¿Vale? Yo voy a poner 8 AES ¿Vale? Para que sea fácil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 AES ¿Vale? Le doy a guardar Y ya está guardado ¿De acuerdo? Ahora en teoría Debería tener conexión Con este teléfono Ahora lo vais a ver Antes quiero recomendar una cosita Al ser la conexión esta Que vamos a utilizar El router este Para pasarle señal aquí Y este Que distribuya esa señal Vamos a utilizar Vamos a hacer una cosita Mirad Nos vamos a ir a ajustes de wifi ¿Lo veis? Nos vamos a ir a ajustes de wifi Aquí estando en un ajuste de wifi Le damos al botón de menú Y va a salir Dos cositas aquí abajo ¿Lo veis? Avanzado Vamos a coger avanzado Y en avanzado Vamos a darle Política de suspensión Y vamos a elegir nunca ¿Por qué es nunca? Os lo voy a explicar Está cuando la pantalla se apague Esto quiere decir Que cuando la pantalla se apague Al minuto o dos minutos aproximadamente El wifi Este se va a desactivar Por lo tanto Esto no se desactiva No os preocupéis Pero Si yo me conecto Con este teléfono A este otro teléfono Y no puedo navegar Entonces digo yo ¿Y para qué leches me estoy conectado? Estoy gastando batería tontamente ¿No? Dirías tú Pues efectivamente Al apagarse la pantalla El wifi Se le va ¿Vale? Si le damos en nunca Quiere decir que nunca Se va a apagar el wifi La señal wifi Nunca se va a cortar Aunque esté apagado Está apagada la pantalla ¿Vale? Así que por tanto Yo recomiendo Encarecidamente Si vais a utilizar este método Darle a eso de nunca ¿Vale? Bien Ahora sí que podemos Irnos para atrás Podemos irnos a este teléfono Sin preocuparnos De que este otro Pues se apague la pantalla De hecho la voy a apagar Bien Apagamos la pantallita Nos venimos aquí ¿Vale? Nos venimos aquí Le damos a conexiones inalámbricas Y vamos a conectarnos a Ahora mismo está conectado En tu mente ¿Vale? Pero nosotros queremos Dorita ¿Lo veis como ha salido ya el nombre? ¿Lo veis? Ya tenemos Dorita Vale Vamos a dar Dorita Vamos a mostrar contraseñas Vamos a dar 8 eyes 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 y 8 8 eyes Le damos a establecer conexión Y ahora veréis Cómo se va a conectar ¿Veis que ya no está ahí la cobertura? Ahora dice Obteniendo dirección IP En tu mente Uy no Espérate No se me ha conectado Esperarse Esperarse Algo he hecho mal Borrar La borro Y así no se conecta directamente Ahora se tiene que conectar Esa ¿Vale? Si no se conecta Algo he hecho mal ¿Vale? Sí Algo he hecho mal Bueno Vamos a hacer otra cosita Vamos a repetirlo Vamos a borrar la red ¿Vale? Y le volvemos a meter la contraseña Es posible que haya metido mal la contraseña Bien sea aquí o bien sea allá Yo creo que lo he hecho bien Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ¿Vale? Vamos a establecer Y se debe conectar Vamos a darle Obteniendo Ahora si lo veis Que ahora sí se está conectando Se ve que la he metido mal Si os pasa ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Vale? No es ningún problema Bien Como veis ya estamos conectadas a Dorita Que ha sido el nombre de la red Que hemos creado en el teléfono ¿Vale? Y ahora vamos a navegar Lo vais a ver Como vamos a poder navegar ¿Lo veis? Perfectamente Ya estamos navegando Y diréis vosotros ¿Y dónde estás conectado? Pues estoy conectado al teléfono Machote Que este teléfono puede sacar la señal de internet O sea, se puede conectar a internet O bien por el wifi O bien por la tarjeta SIM O sea, por tarifa de datos Tarifa de datos móvil De la tarjeta SIM ¿Vale? Ahora mismo estamos utilizando el wifi En este caso El router wifi que tenemos en casa Podemos Y ahora lo vais a ver Cómo se configura para utilizar La memoria SIM ¿Vale? O sea, la memoria SIM Digo La conexión por móvil De datos por móvil Tarifa de datos móvil Vamos Yo quiero enseñar Para que veáis Que está navegando perfectamente O sea, que no hay trampa Ni hay cartón ¿De acuerdo? Ya lo estáis viendo Que funciona perfectamente ¿Verdad? Bien Vamos a bloquear el teléfono Y nos vamos a este otro Ahora vamos a coger Y vamos a quitar el wifi Ahora lo veréis Vamos a quitar el wifi Y nos vamos a quedar sin internet ¿Vale? Siguen conectados los dos ¿Vale? Siguen conectado el teléfono con este ¿Vale? No hay ningún problema Pero no podríamos navegar Porque le vamos a cortar La conexión a internet Con el mundo Vamos Por así decirlo Vamos a irnos a wifi Y aquí lo desactivamos ¿Vale? Lo desactivamos Le damos aquí Ya no tenemos navegación Ahora diréis ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues muy fácil Hombre, muy fácil Nos vamos a ir a ver Donde era Aquí Administración De la tarjeta Sim ¿Vale? Ahora vamos a coger Y vamos a decir Donde pone conexión de datos Lo veis aquí Vamos a marcar Conexión de datos ¿De acuerdo? Vamos a elegir la tarjeta Que queramos Yo recomiendo siempre La sin 1 La de arriba es la sin 1 La de abajo es sin 2 ¿Por qué la sin 1? Porque esta navega A alta velocidad Esta es GPRS Navega a 64 kilobytes Y este va a 7,2 como máximo Depende también del operador Y la cobertura Pero vamos Más rápido que GPRS va Seguro Vamos a darle a activar Esa tarjeta Se va a activar No os preocupéis Yo tengo tarifa de datos Plana en esa tarjeta Así que por tanto Consuma lo que consuma Me van a cobrar 5 euros al mes Con el IVA Puedes echarle un poquitín más ¿Vale? O sea 5 euros más el IVA Puede ser Puede ser muy poco ¿Vale? 18 céntimos 18 céntimos más de cada De cada 100 pesetas ¿Vale? 100 pesetas O 60 céntimos Ya habló en pesetas ¿Eh? Ya lo estáis viendo Ya se ha conectado Y todo perfecto Bien Lo siguiente va a ser Irnos donde pone Itinerancia ¿Vale? Vamos a darle donde pone Itinerancia de datos Aquí Y nos vamos a marcar La casilla De la tarjeta Que hemos activado Anteriormente Que sería la 21421 Que quiere decir Yastel ¿Vale? Bien La conectamos Y ahora debería salir Ahí el iconito ¿Que no sale el iconito? Bah No pasa nada Seguramente habrá que reiniciar El teléfono ¿Vale? Pero aún así No pasa nada Vamos a darle aquí Donde pone Nunca ¿Vale? Nunca Tiramos para atrás Y para comprobar Algunas cositas Pues esto es que es una utilidad Que no traía Yo nunca he visto en este teléfono Esto no importa Esto es el servicio roaming Vamos a ver Más cositas Bueno, sí Está todo correcto Tiramos para atrás Y nos vamos aquí Conexiones inalámbricas ¿Vale? Nos vamos en conexiones inalámbricas Nos vamos a ajustes No, ajustes de wifi No, perdón Nos vamos hasta abajo Nos vamos donde pone Redes móviles ¿Vale? Nos vamos donde pone Modo de red No, donde pone APN Vamos a ver Quizás no esté el APN puesto Damos aquí ¿Veis? No está creado Hay que crear el APN ¿Vale? Por eso no se conectaba Bien, pues vamos a crear el APN Para ello vamos a darle al botón de menú Le damos a APN nuevo ¿De acuerdo? Le damos a nombre El nombre se puede poner cualquiera Yo esto que estoy haciendo No lo tengáis en cuenta ¿Eh? Esto debéis consultarlo Con vuestro operador En el caso de que tal Si tenéis Jastel Y sois de España Ya sabéis como se configura Jastel ¿Vale? Ya estáis viéndolo Le podéis poner el nombre que queráis El nombre le ponéis el que queráis El nombre ¿Veis ahí arriba que pone nombre? Está la casilla, está tapando Vamos a ver ¿Veis que pone nombre? Pues aquí podéis poner lo que queráis Yo pongo Jastel ¿Vale? Y en APN sí que hay que poner Jastel Internet J-A-Z-Z Internet ¿Vale? Bien Pues ese sería el APN ¿De acuerdo? Lo tiramos para atrás Ya está el punto marcado Y así ya estaría todo correcto ¿Lo veis? Ahora sí ha salido la H ¿Lo veis? H quiere decir Está navegando en H-S-D-P-A O sea, alta velocidad Si no pondría una G ¿Vale? Bien Pues ya está Ya lo tenemos conectado Vamos a verificar Que está conectado Y no hay falta reiniciar Porque podría ser Que no fuera Y tuviéramos que reiniciarlo Pero si ahora entra perfectamente Es que está navegando Perfectamente O sea, L-F-A Ir Navegador Sí Bueno, pues no está navegando O sea, habría que reiniciar el teléfono Yo no puedo reiniciar el teléfono Porque si reinicio el teléfono Voy a intentarlo Antes de que se acaben los 15 minutitos ¿Vale? Del review Vamos a darle Yo creo que sí Vamos Llevan Nos quedan 3 minutitos Vamos a reiniciarlo No sé si le he dado o qué Le he dado reiniciar Así Vale Se está reiniciando el telefonito Voy a dejarlo boca abajo Vamos a dejar que se reinicie el teléfono Si tiene el modo suspensión activado Evidentemente se va a reiniciar en poco tiempo Sí, efectivamente Ha sido ultra rápido el telefonito De acuerdo Os voy a comentar una cosa Al reiniciar el teléfono Es posible Es posible De hecho lo vais a ver Como sí que es posible No Que se ha Se ha desactivado Se desactiva La zona wifi ¿Vale? Se desactiva ¿De acuerdo? Lo veis que se ha desactivado Para ello lo veis ahora entrado en modo E Este sería baja velocidad Bien Para ello Tendríamos que volver otra vez a ajustes Conexiones inalámbricas Irnos a anclaje y zona wifi A red y zona wifi Activar de nuevo esto No hace falta que metáis de nuevo los datos Porque se quedan grabados Lo de la contraseña y el nombre que le hemos dado No hace falta Se quedan grabaditos Por eso no os preocupéis Y la cuestión es que tendríamos que haberlo activado Y se me ha olvidado activarlo Vamos a ver que me como el tiempo ya Anclaje a red y zona wifi Configuración de zona wifi Esto tal Esto está puesto Sí Entonces no entiendo por qué No sale el iconito allí Activando Ahora sí sale el icono Se ve que no lo había dado bien O alguna cosa Bien Ya lo tenemos activado Como veis Si estamos ahora en modo H Ya ha entrado el HSDPA ¿Vale? Antes el E era el EY El EY es GPRS Por así decirlo ¿Vale? Bien Vamos a ver que está navegando perfectamente ¿Lo veis? Perfectamente Está navegando ¿Lo veis como está entrando? Chachipiruli Alta velocidad Buena velocidad Como veis se ha conectado bastante bien Bueno El error al crear la red local Esto no os preocupéis Bueno Esto es que se me ha activado el GPS Me cago en la leche Fuera GPS Fuera Bien De acuerdo Ahora debería funcionar el teléfono también Debería estar Navegando también La conexión no se debe haber ido ¿Vale? Vamos a darle por ejemplo aquí A FEA Vamos a abrirlo Si no se abre Bueno Habría que reiniciar este teléfono también Y todas esas cositas ¿Vale? Lo que pasa es que yo para tanto No voy a poder llegar Yo es lo que tengo Es lo que hay ¿Vale? Así que por lo tanto Se me acaba el tiempo De verdad Pero es así El sistema Es tal Y como os lo he mostrado yo De todas formas Así que va Mirad Fijaos Fijaos como si va Se ve que al principio Le ha costado un poquitín Pero ahora si va Mira FEA Veréis Vamos porque a mi me ha cargado Si no me carga ahora Es que es para matarme Bueno Si habría que reiniciar el teléfono La cosa es que se me acaba el review La parte El tiempo Se me acaba todo Y esto es el review Para la zona wifi Para el modelo HD7 Plus Esto es todo ¿Vale? Recuerda que puedes comprar el teléfono En miraloquetengo www.miraloquetengo.com Lo dicho Hasta otra Chao